Al Senado de la República le quedan menos de 48 horas para aprobar la minuta para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Función Pública, iniciativa que fue presentada por Enrique Peña Nieto. PAN y el PRD quieren poner límites a las nuevas supersecretarías que surgirían. En primer lugar la necesidad de que los nombramientos de los funcionarios de la policía pasen a ratificación del Senado de la República y que sean ratificados por mayoría de los miembros del Senado. También la obligación de comparecencia del Secretario de Gobernación al Pleno del Senado. Expresamos nuestra preocupación sobre el regreso de una policía política. El PRI argumenta que si el nombramiento lo hace el Senado se violaría la Constitución. Los servidores públicos que deben ser sujetos a la ratificación del Senado ya están en la Constitución y si queremos meter otros hay que reformar la Constitución y en este momento la iniciativa de Peña Nieto respecto a la Administración Pública Federal no planteó una reforma a la Constitución. Yo creo que no. Ahí está el caso del IFAI, está el caso del IPAP, de otras dependencias en donde hay ratificación directa del Senado sin necesidad de que se establezca la reforma constitucional. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera sesionaron dos días a puerta cerrada solo para anunciar que todavía no hay acuerdos. Creo que son condiciones mínimas y quien está mostrando posiciones irreductibles no somos nosotros, no es el PRD, es el PRI. No existe eso en el partido, nosotros queremos una ley orgánica que le sirva al presidente Peña a trabajar con eficiencia para darle resultados a los mexicanos. Los PRIistas en el Senado tienen dos días para cabildear los cambios en la Administración Pública Federal para que Enrique Peña Nieto pueda definir su gabinete completo. Si no encontramos la solidaridad y la voluntad de los demás partidos políticos por la razón que ustedes quieran pues tampoco va a pasar nada, porque el día primero de diciembre pues en términos de la actual ley orgánica el presidente de la República nombrará a su gabinete legal. Punto. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.